Estamos muy contentos por esta iniciativa que tuvo la Intendencia, la Municipalidad de Palpalá, siempre reconociendo el trabajo de los chicos, que es necesario poder contar con una ayuda y bueno, esto es un premio que ha sido un logro de los alumnos. Esto ha sido una gran experiencia, la elección estuvo muy linda, los chicos realmente tuvieron un comportamiento excelente dentro de la jornada y se vivió desde otro lugar, creo, a los alumnos acompañando a nuestra representante que lo hizo excelentemente bien, Violeta es una chica que nos representa realmente, excelente alumna y además de su belleza. También hay cosas que, sugerencias que se hicieron en la Intendencia para mejorar año a año, si bien fue buena la organización, siempre hay algo para mejorar y escuchar a los colegios que son los participantes. Así es, se pudo hablar con el Intendente que nos prestó mucha atención a todas las sugerencias que le hacían desde los distintos establecimientos, más que nada resguardando siempre la integridad de los alumnos, la organización estuvo excelente, pero siempre hay cosas para mejorar para los próximos eventos. Bueno, ahora ya se preparan para los sábados estudiantiles con el profe asesor que siempre los acompaña, la técnica siempre ha demostrado estar a la altura de todo lo que es convocada. Así es, bueno, este es el último evento de sábado de estudiantil, los chicos preparándose para la última jornada y obviamente los profesores, profesores Ariel Quiroz y el profesor César Santos, siempre adelante con, encabezando todo lo que es la organización con nuestros estudiantes. Así que a ellos un agradecimiento también por el tiempo y por lo que hacen por nuestra institución. ¡Gracias!